Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Escuchamos Alejandro Buenas tardes, ¿Cómo les va? Programa número 181 Al derecho y al revés Todo muy rápido Porque el programa empezó hace media hora Estamos en la previa Matándonos Un derecho y un revés terrible El debate Maradona Empezó hace 30 minutos En este programa Lo tendríamos que haber grabado Gracias a Gerardo Subirana Nuestra operadora Fede Politi Nuestro productor Los amigos que están allí en el piso Y vamos muy rapidito Marta con un homenaje sentido En primer lugar Sí, gracias Alejandro Yo quiero recordar hoy Muy especialmente A Mona Moncalvillo Que murió ayer Mona fue una de las fundadoras De Poder Ciudadano Fuimos seis Seis personas Tres varones Tres mujeres Así lo dispusimos en ese momento Y éramos Y éramos Mona Moncalvillo Teresa Anchorena Luis Moreno Ocampo Manuel Mora y Araujo Víctor García Laredo Y yo Decidimos fundar Esa organización Para promover la participación Y la responsabilidad social Bueno Poder Ciudadano Creció Se hizo conocida Internacionalmente Nacionalmente La verdad Tengo Recuerdos Entrañables Entrañables De aquella época Donde Mona Tuvo un rol principal Y pasaron por Poder Ciudadano Personas Muy importantes Y muy queridas Entre ellas Uno que es parte De nuestro equipo Charlie March Sin duda Sin duda Charlie ¿Querés decir algo? Sí Sumarme al Recuerdo de Marta Para mí fue como Como un Un shock Conocerla a Mona Porque yo leía Sus reportajes En la revista Humor Era una Entrevistadora De lujo Porque casi Militaba Las entrevistas Que hacía Y cuando La conocí Tenía un trato Muy cálido Una Una muy linda Persona Y además Deja Además del Del legado Periodístico Como dijo Marta El legado De Poder Ciudadano ¿No? Es decir Una Una trascendencia Y Y creo que En gran medida Canalizó En esa organización Su militancia Por la democracia Así que El mejor Recuerdo Para Mona Y un gran abrazo A su familia Bueno Y hecho El homenaje Seguimos Un breve aviso En realidad Más que aviso Un comentario Trataremos en profundidad El tema Hubiéramos querido Pero ya estábamos Con un temario Muy ajustado Hoy Ayer La Cámara De Casación Sacó un fallo Sumamente Trascendente Un fallo Un fallo Que por mayoría Dos votos Contra uno Resuelve La validez De las declaraciones De los arrepentidos Yo el único comentario Que haría anticipando Es que es un fallo Muy interesante Para leer Desde el punto de vista El sentido común Y de una mirada Más de la sociedad Que desde lo técnico Jurídico Porque es un fallo Que se ha apartado De los tecnicismos Que habitualmente Usan los jueces Y los abogados Para oscurecer Las cuestiones De sentido común Y uno puede opinar A favor o en contra Del fallo Pero lo cierto Es que era Una defensa Que en realidad Protegía a una cantidad De empresarios Y de altos funcionarios Sobre todo De empresarios Muy poderosos De la Argentina Que habían confesado Su participación En crímenes Y cuya Arrepentimiento A cambio del cual Tienen un beneficio En una reducción De su pena Había sido cuestionado Porque no se había Grabado O filmado Esto en esencia Es el resumen De la cuestión Pero lo trataremos En profundidad No queríamos dejar De mencionarlo Sí Marta Una sola cosa Y rapidito Bravo Una para el lado De la justicia Bueno Fue un poco más Definido La postura De Marta Me parece muy Legítima Y muy lógica Es un tema Para tratar En profundidad Estamos con Nuestro amigo Bernardo Blechmar Como bien Marcó Marta En la previa El primer invitado Repetido Del año Lo hemos tenido Con nosotros Ya en otra oportunidad Hablando de sus temas Bernardo es un especialista Muy destacado En educación Y en gestión Organizacional Es decir En gestión educativa Si hay algo Que nos hace falta En la Argentina Son Bernardo Blechmar Digámoslo así Y queríamos Tocar con él Nada menos Que el tema Tan complejo De la educación Y lo vamos a hacer En la segunda mitad Del programa Pero ahora Y se me salen Todos de la vaina El que quiera Que arranque Porque debatimos Diego Armando Maradona El 10 El Diego Ese es el debate De esta parte Del programa Dale Marta Abrí el fuego No, no Yo quiero aclarar A algo En relación A Bernardo No lo vamos a decir Acá Pero hay un motivo Muy especial Por lo cual Es invitado Doblemente En otro momento Si querés decirlo vos Alejandro O el propio Bernardo El propio Bernardo Vamos a dejar A la audiencia Con la intriga No le vamos a decir Que Ni loco Le diría Que es mi primo Porque además Lo deterioraría Como el especialista En la educación Que es De todas maneras Ya que lo dijiste Me voy a dar el gusto Mirá No solo es mi primo Sino que vos me lo presentaste Porque yo no lo conocía Y lo conocía En el programa anterior Un recontro Después de solamente 40 o 50 años Nada más Son esas cosas Que a veces A veces Me salen bien Y la verdad Me pone muy contenta Porque los quiero mucho Ambos Bueno Ya que me das La oportunidad De empezar Yo quiero leer Porque aquí Se resume un poco Mi posición En relación Al tema Maradona La carta de lectores Que se publicó Ayer en La Nación Y que dice lo siguiente Diego Maradona Sublime Caótico Genial Incorregible Dios Demonio Humano Inmortal Casi todo esto Se dijo Y se seguirá diciendo Sobre su figura Que quedó mezclada Con el mal uso De la institucionalidad La institucionalidad Es fundamental Para la convivencia Democrática Porque es el atributo Básico De la república Porque son las reglas Que una sociedad Se impone Para paliar La incertidumbre De la vida en común Y porque son También los mecanismos Para hacer cumplir Esas reglas de juego Son normas De conducta Y puede ser También Un lugar físico El Estado Es una red De instituciones Que funciona Con los recursos Públicos La Casa Rosada Que es uno De sus soportes físicos Fue usada Discrecionalmente Por quienes Tienen la responsabilidad De gobernar Pero no son Sus dueños Se incumplieron Además Una gran cantidad De normas Que hacen A la tan deseada Convivencia democrática La pelota No se mancha Dijo el ídolo Que no se siga Manchando La institucionalidad Mientras tanto Dejemos Sobre la Casa Rosada Ese enorme Crespón negro Que vimos Durante el velatorio Un punto de vista Está sobre la mesa Bernardo Bernardo ¿Quieres El tuyo? No Yo comentaba Y lo primero Me encantan Las palabras De Marta Porque yo creo Que atienden Fundamentalmente A un tema Que ya no es Maradona La prueba Más evidente De que no es Maradona Es que Maradona Está muerto O sea Lo que ahora Está discutiendo Lo que está poniendo En discusión Marta No es Maradona Sino una conducta Gubernamental Que de algún modo Desconoce dos cosas Y las dos cosas Son claves Una es la institucionalidad En el sentido Del lugar Y la propiedad Y por otra parte A mí me parece Pero es mi humilde opinión Que no es ese El lugar más representativo De lo que significaba Maradona La Casa Rosada No es el lugar Típico De alguien Que hizo de la cancha Su lugar Y entonces El uso O el lugar De la Casa Rosada Aparece mucho más Claramente Con ese índice político Pero el segundo tema Que también me preocupa En ese sentido Es justamente El tema De la salud El doble mensaje De cuidar A 40 millones De argentinos Pero decirle A otro Tanto A una cantidad Enorme De gente Ustedes pueden venir Aunque sea Un millón De personas A un velatorio Que hasta hace 24 horas Estaba O dos semanas Estaba prohibido Para 10 personas O para nadie Es realmente Una cachetada En el mensaje Político Institucional De una conducción Ahora Solamente con esto Termino Ese es un costado En el cual Acuerdo totalmente Y todavía no sabemos Las consecuencias Que tengo Esperemos que sean Las mínimas O ninguna Y es posible Que así sea Ahora Tocar el tema Maradona Hay que entrarle Por todos los temas ¿Qué significa Ese fervor popular? ¿Qué significa También para mí Lo que es Típico de la Argentina? Que es la desmesura Cultural De repente Algo se hace Y parece que El mundo Gira alrededor De ese único Hecho No es el único Y por otra parte Entonces es El ídolo Que no es solamente Un ídolo De arte Sino también La empatía Que supo generar Aún en lo personal Con artistas Con lugares Y con ese lugar De ocupar Algo que era Reivindicar Lo propio Origen Y lugar Como país Entonces a mí me parece Que hay dos cosas No hay que analizar En mi opinión A Maradona Y eso es Simplemente Una opinión Y sí hay que Poder pensar Bueno ¿Qué pasó Con lo que se hizo Con el fallecimiento De Maradona? Mercedes Dale Dale Marta Bueno Después yo quiero Agregar algo No, no Agrégalo Marta Así terminamos la idea Dale No, bueno Ustedes saben que Yo inauguré Hace poco En este programa Una sección Que es A ver qué dice El librito ¿No? El librito Es la constitución Nacional Que Para el El bolsillo Del caballero La cartera De la dama Es fundamental Que todos Lo tengamos Siempre a mano En la casa Por favor Un ejemplar De la constitución Nacional En su artículo 16 El librito Dice La nación Argentina No admite Prerrogativas De sangre Ni de nacimiento No hay en ella Jueros personales Ni títulos de nobleza Todos sus habitantes Son iguales Ante la ley Todos sus habitantes Son iguales Ante la ley Esto Le da Los mismos derechos Las mismas obligaciones No solo a los ciudadanos A los habitantes Y no debió Hacerse En ese sentido Distinción En relación A Maradona O Tanta gente Que Ha muerto Y que ha tenido Unas limitaciones Horribles En su velatorio Lamentablemente Maradona Murió Y murió En pandemia Entonces Debió Organizarse Algo Que contemplara Estas dos Cosas Gracias Yo les dije Que tenía Una perspectiva De largo plazo Porque Tengo muy presente Que el sociólogo George Meade Habla de que Nos hacemos personas A través del juego Y el deporte Es decir Que estamos hablando De algo esencial La diferencia Entre el juego Y el deporte Es que en el deporte Aprendes a seguir Reglas Entonces Yo creo que Tendríamos que dejar De producir Maradonas Y Carlos Monzones Y tendríamos que Emmerarnos En proteger Proteger a nuestros chicos Desde los potreros En los clubes Para que además De geniales En la pelota O en el boceo Sean buena gente Dignas de respeto Y de ser respetados Yo no me olvido Y ustedes se deben acordar Que hace no tanto tiempo Dos clubes de fútbol De primera Fueron acruzados De promover Una red De pornografía infantil Entonces Nos vamos A merecer Los próximos Maradonas Tenemos que unir Esta cuestión De la ética Al deporte Al país A las instituciones Tenemos que ser Ciudadanos virtuosos Y yo no me olvido De una frase Del Papa Francisco Cuando le preguntaron Sobre las homosexuales Y las lesbianas Y él contestó ¿Quién soy yo Para juzgar? Entonces Podemos opinar Pero no ser impiadosos Creo que estamos Como en todo En el exceso Como acaban Acaban de decir O sea Pienso en largo plazo Y creo que todos Nos tenemos que comprometer A generar procesos En los deportes En el colegio Donde los chicos Puedan entender La diferencia Entre el personaje Y la persona Y tiene que haber Una unión ética Entre la persona Y verla De forma integral Hasta acá Charlie No Dos o tres cosas sueltas Una Para mí Maradona Murió A los 37 años Digo Murió Como hombre público Cuando se retiró Como jugador de fútbol Después Todo lo que hizo Maradona A partir de Que salió De la cancha De fútbol No me atrajo En demasía Como director técnico La verdad que Siento que no aportó demasiado Después sus posicionamientos Políticos Nunca los compartí Y demás cosas Que hizo en su vida Así que Me permite Tal vez ver Un poquitito En su muerte física Tal vez Más desapasionado Y sí Digamos Lo admiré Y me parece Que fue un genio Pero dentro de la cancha Jugando al fútbol Por lo tanto Me vinculé Mucho más Con Diego Maradona Figura pública Que como persona No me atrajo Su persona Me atrajo Ese recorrido Maravilloso Que hizo En el fútbol Y que se sintetiza En el gol A los ingleses En México Lo segundo De todo lo que circuló En esta semana Sobre Maradona Lo que más me gustó Fue una vieja frase De Roberto Fontana Rosa Que de alguna manera Describe El vínculo De muchos argentinos Con esa figura Que es esa frase Que dice algo así como No me importa Lo que hizo Maradona Con su vida Me importa Lo que hizo con la mía Y creo que eso Es una buena síntesis De cómo vincularse Con Maradona Y la tercero Es Ya que Al velatorio Fueron barras bravas Me voy a enganchar ahí Y voy a usar La palabra Barrabasada Me parece que La muerte de Maradona Se encuadra Entre la barrabasada De la Casa Rosada Y la barrabasada De los Pumas Es decir Argentina encuadra Entre la demagogia Y el desprecio Y lamentablemente Ese es el marco Que nos ponen Los referentes deportivos Como los Pumas O los dirigentes políticos Como los que tomaron La decisión De velarlo En la Casa Rosada Por suerte Entre ese marco De demagogia Y desprecio Hay 40 millones De argentinos Que pudimos gritar Sus goles Y eso se lo debemos Gracias a Maradona Y no a quienes Hacen demagogia Ni a quienes Los desprecian Así que No tengo mucho más Para hablar de Maradona Vos sabés que Ese final De Charlie A mí me pareció Sumamente interesante Yo he pedido Un artículo Que por supuesto No voy a leer Porque es un poco Más largo Que la carta de Marta Se titula Diego Un fenómeno De emociones Desbordadas Y lo miraba Desde otro ángulo Es decir No tengo Prácticamente No tengo diferencias Con lo que han dicho Ustedes Pero desde otro ángulo Desde una mirada También de alguien Que como yo Que es futbolero Puedo decir Desde que nací Pero obviamente Eso es una exageración Maradoniana Yo además De interpretar Claramente Lo que fue Como artista Eso que decía Bernardo Porque Es mucho más Que un jugador De fútbol O que un buen Pintor No es un bailarín Es de un Julio Boca para arriba Pero bastante Más todavía Entonces estamos Hablando De un nivel De talento Que provoca En el común De la gente Muchísimos Millones de personas Sensaciones Tan locas Como para Que hoy Uno se pare En el centro De Beijing Entre a entrevistar Gente Y todos los que Tienen algún Conocimiento del asunto Empiecen a hablar De Maradona En Beijing O como ahora Nos va a contar Marcelo de Jesús En su columna Todos los medios Del mundo Armen una cantidad De tapas De tal dimensión Que es difícil Imaginarse Que otro personaje Hubiera podido Concitar Semejante reacción Pública Entonces digo Más allá De los disparates Que hacen Nuestros dirigentes Y nuestros gobernantes Que los hacen Con Maradona Sin Maradona Antes Los seguirán Haciendo De los problemas Que tenemos Los argentinos Que como bien dice Hugo Alconada Moned Un excelente artículo En el New York Times Están bien reflejados O como lo decía Charlie Del doble estándar Este tema Este tema de los pumas Es tremendo Es tremendo También Porque ahora Hay muchos Que dicen ¿Por qué critican A los pumas Si no criticaron A otros? Entonces En lugar de reivindicar Que habría que criticarlos A todos Dicen Ahora se critica Esto Hay de todo En la Argentina Y somos de todo Pero yo digo Este fenómeno De Diego Es tan especial Tan tan especial Que aunque se discuta Hasta el hartazgo ¿Cómo generó Un chico Que venía De la villa Del potrero Y cómo se metió En este torbellino De dinero De fortuna De fama De drogas Fijemos Yo quiero destacar Una sola cosa Del punto de vista Del arte Maradona jugó El fútbol A su mayor nivel Cinco o seis años Como mucho Lo que hubiera sido Si no hubiera estado Con el problema De las adicciones Desde tan chico Es imposible De medir Y no hay Prácticamente Compañeros de él Que no lo reivindiquen También desde lo humano En el trato Con ellos Entonces Me parece que es como Para respetar Esa faceta Por supuesto Que el velorio En la Casa de Gobierno No resiste El más remoto análisis El uso de su figura Lo han intentado todos Pero yo me quedo Con decir Es uno de esos momentos Donde la naturaleza humana Tan emocional Tan emocional Se muestra como es Y bueno Eso es para entenderlo Para tratar de ver Qué hacemos con eso Y ahí cierro Yo quiero Yo quiero Agregar algo Esto es algo que Va más allá De Maradona Coincido Con la apreciación Que vos hacés Sobre su figura Con el reconocimiento En distintos lugares Del mundo Etcétera Yo quiero Analizar Qué nos pasa Como sociedad Y no puedo dejar De asociarlo Al pensamiento De Anna Arendt Cuando habló De la banalidad Del mal Que no solo Se refiere Al holocausto O a los totalitarismos Sino a sociedades Aparentemente Normales Que empiezan A aceptar Como natural Cosas que son Ilegales Cosas que No deberían hacerse Como por ejemplo En este caso El velatorio Rompiendo con todas Normas de seguridad Etcétera Pero que no solo Fue una decisión De quienes Están a cargo Del gobierno En este momento La oposición No dijo Nada Al respecto El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Pudo anticipar Señores No Esto se va a hacer En nuestra jurisdicción No podemos hacer Tal cosa No Los periodistas Que hacen siempre Análisis Tan concienzudos Ninguno Salvo a hacer Un relato De todas las cosas Que estaban pasando Y cuando salió mal Hicieron críticas Pero Aún habiendo salido Bien Estaba mal Lo que se hizo Estaba mal Y esto Que Tanto hablamos De Las citas de Nino Un país al margen De la ley Etcétera Esto es la evidencia Más grande De que Aceptamos Naturalmente Y que oponerse A eso Es políticamente Incorrecto Nadie se opuso A esa Barrabasada Que menciona Charly Porque hubiera sonado Políticamente Incorrecto No ¿Cómo vas a decir eso? Es Maradona Bueno Maradona De acuerdo al artículo 16 De nuestra constitución Es un Era un habitante Y tenía Los mismos derechos Y los mismos deberes Que El resto De Que Habitan Este generoso Suelo Argentino Permitidme Tenemos que escucharlo a Marcelo Porque Tenemos unos minutitos Con él Pero Yo te digo Estoy de acuerdo Con lo que decís No le quito importancia Con lo que voy a decir El artículo 16 De la constitución Como tantos otros De la constitución Es uno de los que Menos se aplica En la Argentina Y no solamente Por esto Ciertamente Y ni siquiera Esto es tan destacable En comparación Con las groseras Desigualdades Que tenemos Desde hace tantos Y tantos Y tantos años Yo estoy de acuerdo En pelear por la vigencia De la constitución Estoy de acuerdo Con lo que vos planteás No me parece Que el centro De la muerte De Maradona Deba plantearse Solamente sobre eso Me parece que Es mucho más amplio Y me parece Que es tan inmensa La emocionalidad Y la repercusión Que también Hay que ponerse En el lugar Lo cual no significa Ser el velor En la casa de gobierno Pero como que Hay que comprender Que muchos Lo hacen Porque es Políticamente correcto Y muchos Lo hacen por miedo A lo que se llama La política De la cancelación Que también Hemos hablado De esto En el programa El propio Vamos a Ventilar Hasta una infidencia Vamos a escucharlo A Marcelo Marcelo me dijo ¿Te parece que puedo Decir esto Que pienso? Y yo le dije Marcelo ¿Cómo me vas a preguntar A mí Si podés decir Lo que pensás En un programa Como el nuestro Además? Bueno A ese nivel Llega la cancelación Al nivel De que quien Piensa distinto De lo políticamente Correcto Tiene miedo De decirlo Y me parece Bien plantearlo Eso no significa No respetar La emocionalidad Que todos tenemos Y que muchas Y que muchas Muchas personas Tienen Especial Especial Que no es Que no es Por supuesto El que se dio Pero no puedo Homologar Maradona A cualquier fallecimiento Más allá Especializado Todo comprensivo Escuchemoslo a Marcelo A ver si nos ponemos Más Enérgicos Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos La muerte de Diego Maradona Nos interpela Como país Reflexionar sobre La muerte de Diego Así Simplemente Diego Nos lleva a un análisis Sobre cómo somos Los argentinos Diego fue un futbolista Notable Increíble Mágico En el exterior Maradona Se hizo sinónimo De Argentina La muerte de Maradona Lo elevó De ídolo deportivo A lo símbolo nacional New York Times Lo sacó En primera página Una cobertura posterior En una página completa Y dos días más De comentarios El Wall Street Journal Le sacó un suelto En la tapa Una cobertura En la página completa Y luego Días más De cobertura CNN Español Fue la noticia Por tres días seguidos Con muchísimas horas Y en Nueva Zelanda Un país Sin gran tradición Futbolera Le rindió un homenaje Durante un partido De rugby En un negocio Donde me atendía Un señor inglés Cuando supo Que era argentino Me dijo Uy Cuánto lo lamento Y el presidente Fernández Le hizo como homenaje Un velatorio En la Casa Rosada Y según consigna Página 12 Una nota Diciendo Gracias Pero Maradona Hace meses James Armstrong se mantuvo. Los medios en Estados Unidos también destacaron su vida en drogas y se le atribuyen ocho hijos, dos de su matrimonio, tres reconocidos a los que en principio se había negado a hacerlo y tendría tres más. Parece que al mito igual no se lo puede tocar. En Taze Sports Internacional, periodistas deportivos se peleaban por elogiar a Diego y criticar a quienes, como los Pumas, no le habrían rendido el homenaje merecido, entre comillas. Sería bueno recordarles que Diego es también quien tiró tiros contra colegas de ellos que buscaban hacerle una nota. Creo que Diego es la metáfora del país. La política tratando de hacer ganancias con su muerte. Un pseudo-menaje oficial que fue un verdadero papelón en plena cuarentena. Un jugador inolvidable. Somos un país que disculpa a todo a Diego, aunque no haya pedido perdón por nada. Un país que puede criticar más a Sarmiento que a Maradona. No sé si el homenaje a Maradona es por ser un favorista genial o por ser el vivo, el piola que logra salirse con la suya. Todo parece disculpable para los famosos en nuestro país, con tal, eso sí, de que sean famosos. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, Marcelo plantea un punto de vista absolutamente respetable y distinto. Yo no lo voy a tener tiempo de discutir, pero quiero hacer una salvedad, Marta, porque esto sí me parece interesante. La desmesura la tenemos en todas las direcciones a veces, y no hablo por Marcelo, ciertamente, que está muy moderado en su planteo. Cuando se habla, por ejemplo, del gol con la mano, la respuesta se la dio el propio Maradona a los ingleses en Inglaterra, recordándoles que ellos fueron campeones del mundo con un gol que no fue. Es decir que estamos hablando de algo que si aplicamos los estándares los tenemos que aplicar en todas las direcciones. No nos podemos bandear ni para un lado ni para el otro. Pero bueno, me parece muy bien escuchar opiniones. Dale. Quería decir que me parece muy interesante y comparto casi totalmente lo que dijo Marcelo. Y quiero mencionar la columna de Juan José Cebrelli, también en el mismo sentido. A Cebrelli le hicimos un homenaje el día de su cumpleaños. Acá lo respetamos mucho y creo que su columna dice también una cantidad de cosas muy ciertas que tienen que ver con este mal uso, con este perdón generalizado a cuestiones que a otras personas no se les dejarían pasar. Pero fundamentalmente con el incumplimiento de normas que a otra gente sí se le hace cumplir. Y esto para mí me parece lo más grave. Sí, dale, Mercedes. Dale. Sí, ya que nombramos a Hannah Arendt, ella habla del ciudadano como espectador reflexivo. Y las características de este ciudadano para ella era que se podía poner en el lugar del otro. Tener un juicio crítico y diríamos nosotros ser compasivo. Y para mí eso nos falta. Tenemos una ciudadanía de baja densidad. Y todo esto que estamos hablando, yo me acuerdo de la plaza de Almorsín, me da cansancio moral. Siempre estamos en lo mismo, cambiamos. Es Maradona, son los Raviers. Siempre estamos en la cosa del esto y lo otro. En las antípodas que no se reconcilian. Por eso digo que hay que mirar largo plazo y como en nuestro programa proponemos hacer, mirar las dos cuestiones, las dos caras de la moneda y hacer. Y me parece que tenemos que dedicarnos a la educación. Por eso Bernardo viene perfecto hoy. Yo agrego una cosa. Con franqueza, ahí me parece bueno el disenso. A mí me parece que no encuentro casi nada para compartir en la columna de Zebrelli. La columna de Zebrelli a mí me parece la columna de un intelectual que mira desde la esfera de cristal y no tiene la menor idea de lo que siente la gente. Es lo que yo siento. Para mí es una mirada que hasta tiene, como muchas veces tiene, yo no quiero calificarlo con adjetivo, pero claramente una incomprensión de lo que son determinados fenómenos populares. Y sobre todo de lo que son las emociones del ser humano. Porque creo que acá hay eso. Hay un desborde de emociones. Y eso, digamos, tratar de rotularlo, calificarlo como si quien escribe o habla, el caso, y me refiero específicamente a Zebrelli, no las tuviera y no las estuviera volcando de una manera sofisticada y elaborada en su propio texto, me parece que no está bueno. Dale, Bernardo. Dos palabras nada más. Una es, yo renuncio a tomar un juicio definitivo sobre otros, partiendo desde un lugar personal, como si uno tuviera la coherencia total entre términos de lo que hace, lo que piensa, lo que dice. Somos todos, lo decía en algún momento Galeano, somos todos humanos, estamos mal hechos, y ahí viene lo de la educación, pero no terminados. Entonces yo diría, desde ese lugar, primero renuncio a juzgar desde un lugar, digamos, de una ética absoluta, total, porque somos esos, estamos todos así. La segunda cosa es separar a Maradona como persona, personaje, jugador, etcétera, de lo que representa, simboliza o genera en la gente, porque si no, estamos jugando, él no eligió ser lo que significa para toda la gente, él eligió hacer lo que hizo. Y desde ese lugar, lo único que yo diría es que yo jamás podría comprender la psicología de alguien como Maradona o como un Beatle que de repente se transforma en un ser planetario de un conocimiento total que no puede pensar ni caminar dos pasos en el mundo, no en nuestro círculo, sin ser reconocido, abrazado, vitoreado, tiene que ver con una psicología que yo creo que rompe toda consideración de cómo funciona un cerebro para procesar eso en la vida. Algunos lo harán mejor, otros lo harán peor, pero esa situación de cómo alguien procesa, para mí sigue siendo un misterio. Entonces diría, desde ese lugar, separo a la persona, personaje, Maradona, y por supuesto, en mi respeto, especialmente porque falleció, y de lo que significa o significó para una cultura, para una emocionalidad, para un mundo, para lo que se le adjudica, lo que le pone ahí, que es otro tema absolutamente sociológico, y Nelson Mercedes seguramente tendrá mucho más que decir que yo. Pero me parece que si no seguimos estos niveles, nos podemos solapar distintos análisis que no nos ayudan a entender la complejidad que tiene todo esto, interesantísima por otra parte. Bueno, y ya que estamos en el ámbito... Me están pidiendo la pausa desesperadamente, Marta. Sí, 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 me había olvidado. Y si no, por eso, si hubiéramos seguido. Nos vamos con Blechmar y volvemos con Blechmar. Solamente agrego, el programa de hoy muestra la verdadera naturaleza de al derecho y al revés. Dicenso sí, respeto también. Marcelo lo dice desde Washington y nos manda un abrazo. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Me voy a todo el mundo de los vinos y es para contarte que Terraza de los Andes sigue recibiendo premios. Es más, los vinos argentos siguen recibiendo premios y esta vez fue el turno para el Terrazas de los Andes. Que fue premiado por dos premios Trophy y dos medallas de oro. Y además, un dato muy importante, su enólogo, Marco Fernández, fue nominado como mejor enólogo de vinos tintos. Primero contarte que el International Wine Challenge es uno de los concursos de vino más importantes con jueces muy rigurosos. Y justamente 12 de esos jueces se encargaron de catar el Blen Terraza de los Andes Apelación de Origen Paraje Altamira 2018 y el Malbec Terraza de los Andes Apelación de Origen Los Chacalles 2018. Obviamente, luego de la catación, fueron destacados con el premio Trophy y dos medallas de oro. Es una manera de decirte cómo los vinos siguen trabajando seriamente en el país y bueno, los resultados se ven en los concursos en los que se presentan. Ya lo vamos a probar, ya vamos a degustar de esos premios, de esos vinos, premios a dos, como te dije recién, en el International Wine Challenge. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Te escuchamos Alejandro. Bueno, Bernardo, como te decíamos en la pausa, tenés 12-14 minutos para explicarnos cómo resolvemos nuestro pequeño problema con la educación tan agudizado en la pandemia. Lo de pequeño obviamente era sarcástico. Bárbaro. Dos cosas, algunas cosas muy puntuales. Para salirnos de un debate, digamos, de por allá arriba e ir a lo que de algún modo Ortega y Gasset llamaba argentinos a las cosas, en el año 39 ya. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad que puede ser una oportunidad perdida. La oportunidad que tenemos es que todo esto que ocurrió puso en, digamos, en situación de latencia todo un sistema que antes del 20 de marzo por supuesto tenía rasgos para ser pensado, cambiado y transformado. No necesariamente el 20 de marzo entramos en la excepcionalidad pensando que antes estábamos en la normalidad. Entonces la primera cuestión es que esto solamente detuvo ese proceso y a mi modo de verlo aceleró en otro sentido que es qué hacemos, cómo colocamos la educación en el centro de la agenda y no por las cuestiones laterales a las verdaderas dimensiones que tiene lo educativo. Llamo dimensiones laterales a las discusiones de palacio entre ministros, entre funcionarios, que de algún modo lo que está en juego es qué es lo que aparece al otro día en la prensa. Hoy por hoy tenemos dos o tres temas claves para pensar. El primero, obviamente, yo lo llamo la reinauguración de la escuela en el sentido de que ya no se trata de volver a un lugar que ni es el mismo ni los maestros, ni los docentes, ni los padres, ni las familias. Por lo tanto hay que reinaugurar un espacio que llamábamos escuela reconociendo la historia de la cual venimos pero también incorporando nuevos desafíos que tenemos. Algunos que ya venían. Uno lo podríamos llamar la justicia educativa. Esto es no solamente la inclusión masiva, obviamente, sino el tema de la calidad educativa que tiene que ver con potencial a nuestros pibes y a nuestras pibas para la vida en general. Y eso remite a varias cosas. Primero es reconocer que tenemos una tarea que yo llamaría las condiciones de aprendizaje. Esto tiene que ver con lo tecnológico, tiene que ver con los edificios, tiene que ver con todo lo que hay que hacer para reacondicionar un futuro en esta escuela que va a ser el 2021, suponemos. El otro gran tema es cómo aprovechar este empujón digital que hemos tenido para construir un proyecto educativo que integre lo presencial y también integre las nuevas tecnologías. Y ese mecanismo tiene que encontrar un punto de equilibrio que de algún modo aproveche la riqueza de ambos lugares. El otro punto que para mí es clave es la formación y el trayecto vital de los educadores. Comentábamos y vos comentabas, Marta también lo hacía, el librito que salió de Gonzalo Santos, el de educar en tiempo de hashtag. Y uno, por supuesto, que cuando miras... Con un título, perdóname que te interrumpo, el título del artículo de Gonzalo Santos es terrible, la educación argentina es un simulacro. Es un simulacro, sí, eso dice. Y como todas las cosas, a mí me va a ver, yo le podíamos recordar a Chesterton, decía, le preguntaron si conocía qué opinaba de los ingleses, él decía, no sé, no conozco a todos. Uno podría decir, entiéndolo de Gonzalo Santos, que es una mirada tan real como otras que conviven en la educación pública en la Argentina. entonces, tomar eso como lo único también creo que nos recorta la realidad. Tenés un caso, yo lo conozco muy bien, el de Silvana Corzo, que en una escuela que se llama Rumania hizo una experiencia impresionante en un barrio obviamente popular y llegó a ser candidateada a una de las mejores docentes del mundo, bueno, haciendo cosas. Eso no quiere decir que él no las haga o que las haga, son situaciones. Esto marca parte de la realidad. y parte de esa realidad tiene que ver con que defender la educación pública no significa renunciar a cuestionar sus mecanismos o lo que de algún modo hace a sus estructuras y políticas públicas. Fernando, vos estás en esto en lo llamaríamos superestructural. Ahora, todo lo que estuvimos hablando hasta este momento tiene que ver con lo que uno llamaría los contenidos, con lo que uno llamaría la base ética y de formación ciudadana y vos hablaste de complejidad hace un ratito y justamente Edgard Moren habla que uno de los problemas de la educación mundial, no argentina, es que no hay conocimiento pertinente, habla de conocimiento pertinente y a mí me gustaría porque sé que vos has reflexionado sobre esto que también incluyas alguna perspectiva. Pero claro, lo voy a decir en dos palabras si podemos Mercedes, la primera cuestión es que contenidos pertinentes significa los núcleos básicos de aprendizaje y esos núcleos básicos de aprendizaje que se han formulado ya en la política educativa tienen que ser revisitados. ¿Por qué tienen que ser revisitados? Porque hoy tenés otras fuentes de información y conocimiento que circulan alrededor de la escuela y que hacen que vos tengas que reelegir qué es lo básico y lo importante hoy. Le agrego, ¿para qué? Para dejar espacio a convivir entre una política pública general educativa y la singularidad que tiene cada escuela en cada barrio y en cada provincia. Ese fenómeno que se llamaba la educación el enfoque sistémico, es decir, que en todos lados sea igual está hoy totalmente en discusión. Entonces vos tenés que tener algo que es lo común habilitante lo vamos a llamar así para la vida. Esos son los contenidos pertinentes que seguramente van a tener que ver con temas de matemática, lengua, pero también de algo que estuvo muy postergado, arte. Hoy por hoy parte del desafío de la educación no es solamente el aprender sino aprender a aprender y eso también tiene que ver con la creación con algunos aspectos de lo emocional y de lo expresivo que siempre estuvieron en el subsuelo de la aristocracia educativa. Hablo de aristocracia educativa porque allá arriba hay ciertas cosas y en el subsuelo está arte y por ejemplo el cuerpo. Temas que hoy hay que revisar. Una pregunta Bernardo, ¿cuál es tu opinión sobre la actuación de los gremios en este momento? Yo te diría que hay que diferenciar los gremios de los gremialistas. Primer cuestión, yo creo que los gremios son un actor público absolutamente necesario en términos colectivos que sostienen digamos parte de lo que son intereses de los educadores. Ahora, cuando los gremios se colocan en un sistema estrictamente de facción política dejan de pensar la educación y empiezan a pensar la facción política y dejan de pensar los requerimientos de los docentes. Creo que hay sindicalistas, algunos conozco, que tienen otra mirada y que pueden aportar al debate público. Yo creo que es necesario eso. Ahora, vos fijate que en general los gremios aparecen, algunos gremios aparecen especialmente y únicamente en temas donde se está discutiendo o salario en algunos gobiernos o algún tema que tenga que ver con un punto crítico. Pero entrar en el debate educativo lo necesitamos desde otro lugar. Yo creo que ahí es donde la educación podría ser un aspecto de articulación de política de Estado porque estamos jugando con ese futuro que estamos construyendo. Lamentablemente hoy no es así. Esa era un poco también mi pregunta pero vos la estás contestando. Hay una tendencia nuestra me parece como la hay en tantos temas lo decíamos en la primera parte del programa a ver solamente el cachito que me sirve para la discusión por ejemplo ¿qué son los gremios? Y los que le hacen paro a los gobiernos no peronistas y hoy se tragan 20.000 pesos de sueldo y los que no proponen nada para la educación entonces el problema está ahí pero el otro dice pero momentito porque desde la dirección del Estado no se hace nada sea cual sea el signo político y otros dicen no, no lo hacen los de este signo y otros no lo hacen los de este signo entonces yo vuelvo a lo que vos dijiste si no tenemos una mínima conciencia y compromiso de decir la educación es tan fundamental que no llegamos ni a la esquina sin ella ahí me parece que pasa el problema bueno yo estoy totalmente de acuerdo con eso y uno diría que necesitamos también que la sociedad coloque y presione para que la agenda educativa sea una agenda no de crisis sino una agenda sustentable a largo plazo y en eso juegan los padres juegan los docentes juegan los gremios juegan los políticos juegan los empresarios claro y creo que ahí tenemos una tarea colectiva por realizar primera cuestión la segunda es que si vos me pedís si yo pensara en una palanca clave para movilizar lo que podríamos llamar esto que hablamos de justicia educativa en términos no solo de inclusión sino de empoderamiento en términos educativos diría ahí están los docentes y los directivos si no repensamos la formación la selección la inclusión y el trayecto vital de directores y docentes te falta la pata central de cualquier fenómeno educativo que es un vínculo entre un maestro y un alumno y cuando vos mirás casi todas las reformas están pensadas en contenidos en los chicos en los sistemas evaluativos pero no en qué hacemos con los docentes qué hacemos en el amplio sentido del término yo creo que han dado una muestra la mayoría otra vez no conozco a todos una gran parte de los docentes han dado una muestra importante de compromiso de búsqueda de creatividad de profesionalidad que podríamos aprovechar en términos del proyecto que tenemos y que queremos requiere también de políticas públicas y requiere de una sociedad voy a decir esto muy brevemente la gestión educativa tiene tres dimensiones una es que hoy la escuela también está penetrada por lo que pasa en la sociedad cuando hablamos de Maradona Maradona entra a la escuela querramos o no lo que podemos decidir es cómo entra a la escuela y cómo se lo procesa didácticamente entra a la escuela el fallo que vos planteaste Alejandro en otro momento entra todo a la escuela eso es la cultura la segunda no es sólo la política pública sino la administración de la política pública porque una cosa es la ley y hay muchas leyes por ejemplo el financiamiento educativo que se ha cumplido solamente desde que se fundó desde que se se asesionó hasta ahora creo que un año entonces una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace como vos señalabas con la constitución entonces tiene que ver la ley y la gestión de la ley que no es exactamente lo mismo y después está el centro educativo y ahí también tenemos que saber que una parte significativa tiene que ver qué hace un director y su equipo docente en esa escuela entonces tenés un fenómeno muy interesante en un barrio una cuestión Bernardo vos decías que es importante en todo esto por supuesto la sociedad y la insistencia de la sociedad nosotros en este programa tratamos siempre de estimular el hacer algo el recorrer un camino entre varios entre muchos y qué le dirías a la sociedad por supuesto que los sectores son distintos los padres etcétera pero cuando dijiste la insistencia de la sociedad cómo lo resumirías eso en acciones en acciones concretas yo diría que si hubiera un acuerdo aunque sea mínimo de que en los programas como este en los diarios en las revistas en las redes sociales pusiéramos el tema necesitamos revisar la educación necesitamos invertir en educación necesitamos reunirnos para poner ese tema constantemente es una llamada de atención a quienes tienen que decidir sobre el tema que es el gobierno que son los empresarios que es la sociedad civil si pudiéramos generar un movimiento acerca de la educación primero por llamarlo de algún modo y cuando hablo de educación en el sentido amplio creo que ya daríamos un paso adelante porque fíjate que la educación aparece en primera plana o en los medios en las redes con un conflicto o crisis puntual exacto y ya no hablamos más del tema mientras tanto los sectores medios se van desplazando de la educación privada perdón de la educación pública a la educación privada y cada vez tenemos un país dividido entre una educación que tampoco es excelencia total pero es una educación con mayor posibilidad para ciertas clases y ciertos grupos y estamos dejando la educación pública una escuela para pobres con todo el compromiso las ganas y las garras que la gente que los docentes ponen pero de todas maneras tenemos que revisar ese tema si hay un articulador de equidad esa es la educación pública y yo creo que tenemos que apostar a eso que haya educación pública de gestión privada para mí es natural está bien y yo reconozco ese derecho totalmente ahora el foco está puesto en cómo calificamos la educación pública a largo plazo si a Finlandia le lleva 20 años la fundación Cimientos en la que Juan Liach tuvo mucho que ver habla de la necesidad de tener escuelas ricas para niños pobres ¿no? Sí colocando el tema en que tenemos que pasar de una situación compensatoria a una situación donde las condiciones educativas y no la compensación por ejemplo dar más a quienes menos tienen pero siempre quedan al margen ponerlos en el centro del tema educativo en términos de currículum en términos de metodologías en términos de contenidos en términos de vínculos y esto requiere justamente un proceso de una apuesta muy profunda que yo creo que es necesario hacer y vuelvo a repetir tendríamos una oportunidad si levantamos y esta sería segunda acción que uno podría decir lo voy a decir en términos de cerrar cerralo porque nos echan nos echan ¿viste cuando Serrat canta a los locos bajitos niño deja de joder con la pelota habría que decirle a los funcionarios públicos ministros dejen de joder con la pelota trabajemos para una educación potente pública eso sería un llamado bastante interesante no me imagino un cierre mejor para el programa realmente muchísimas gracias Bernardo Blechman interesantísimo y seguirás siendo invitado por todos los motivos a este programa sí nos vamos sino de primos tal cual nos vamos hasta la semana que viene a pesar de a pesar de te vamos a seguir invitando un fuerte abrazo para todos nos vemos el martes y le damos espacio a Voces y Memorias con un ando a Voces y Memorias la Voces es una última